Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, hoy les voy a pasar un temazo que me anduvieron pidiendo mucho. Hoy vamos a ver cómo tocar Murguita del Sur, de Versuit Bergarabat, o la Versuit, tutorial para guitarra acústica o criolla. Hay un clásico, un temazo de la Versuit. Y bueno, les voy a pasar los acordes, el arpegio y el rasgueo. Ahí más o menos, para que lo puedan tocar lo más parecido posible. Este tema se toca sin púa, vamos a tocar con los dedos. Y bueno, quédense hasta el final porque va a estar bueno. No se olviden de suscribirse, así me dan una manito, se los agradecería muchísimo. Y así de paso se va agrandando, como siempre, este hermoso fogón. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de la Versuit. Empecemos. Muy bien, acá estamos. Bueno, vamos a ver qué onda, cómo es la cuestión. Este temazo está en Fa sostenido menor. Ahí. Así que bueno, vamos parte por parte. Vamos a arrancar con la intro, que es más o menos así. Arrancamos con el ritmo. Así que bueno, tenemos dos acordes acá. El Fa sostenido menor. Ahí. La cejilla en el segundo traste. Cuarta y quinta, cuarto traste. Ahí. Y después tenemos esto que vendría a ser un Do sostenido menor séptima. Pero en vez de hacer todo el acorde, yo les recomiendo hacer esto nomás. Ahí. Solamente las cuerdas que vamos a tocar. En vez de hacer todo el acorde, hacemos esto. Ahí. Entonces, el arpegio es más o menos así. Bueno, para el arpegio yo uso tres dedos nomás. El pulgar, el índice y el índice medio. Ahí con estos tres. A veces por ahí uso este. Pero la mayoría de las veces uso solamente estos tres dedos. Entonces, en el Fa sostenido menor hacemos... Ahí tocamos la sexta con el pulgar, ahí. Y con los dos dedos tocamos la primera y la segunda, las dos al mismo tiempo ahí. Ahí con estos dos dedos. Hacemos sexta, primera y segunda, quinta, primera y segunda. Y después hacemos el Do sostenido menor séptima. Ahí con estos tres dedos nomás. Ahí la segunda traste cinco, tercera traste cuatro y quinta traste cuatro. Y acá hacemos... Ahí tocamos la quinta, ahí con el pulgar y la segunda y la tercera al mismo tiempo ahí. Ahí dos veces. Entonces nos queda... Ahí está. Esa vendría a ser la intro. Y bueno, ahora voy a tocar la estrofa, que no sé la letra, ahora no la voy a cantar. Que es una cosa así. Ahí tenemos la primera estrofa. Y bueno, arrancamos con el Fa sostenido menor. Ahí como la intro, así. Después hacemos... Ahí un Sol mayor, ahí. La primera y segunda, tercer traste. Y la sexta, tercer traste. Ahí. Y hacemos esto. Ahí. Esto es un La con bajo en Sol. La mayor con bajo en Sol. Ahí. Sol mayor y La mayor con bajo en Sol. Entonces acá hacemos... En el Sol tocamos la sexta con el pulgar. Segunda y tercera a la vez. La cuarta con el pulgar. Y la segunda y tercera a la vez. Ahí. Después... Este es el La con bajo en Sol. Segunda, tercera y cuarta. Segundo traste. Y la sexta, tercer traste. Y tocamos sexta y segunda y tercera. Dos veces. Ahí. Entonces nos queda... Después volvemos a hacer el Sol. Y nos vamos acá. Esto es un Do sostenido, séptima. La cejilla en el cuarto traste. Segunda, traste seis. Y cuarta, traste seis. Y acá hacemos... Quinta, segunda, tercera a la vez. Cuarta, segunda, tercera a la vez. Ahí. Y después... Ahí. Hacemos el Fa sostenido menor. Y después hacemos... Ahí. Ahí tocamos sexta, segunda y tercera. Cuarta, segunda y tercera. Y después hacemos... Ahí. Dejamos la cejilla como está. Y pisamos la cuarta en el tercer traste. La cuarta, segunda y tercera a la vez. Soltamos el dedo. Y tocamos cuarta y segunda y tercera a la vez. Nos quedaría... Y después hacemos... Ahí. Esto vendría a ser un Sol sostenido, siete sus. Ahí. La cejilla en el traste cuatro. Tercera y quinta, traste seis. Sol sostenido, siete sus. Y después... Sol sostenido, siete. Levantamos este dedo y apoyamos este. La tercera en el traste cinco. Ahí. Y nos queda el Sol sostenido, séptima. Ahí. Entonces hacemos... Sexta, primera, segunda, tercera. Quinta, primera, segunda, tercera. Y después en el Sol sostenido, séptima, hacemos... La quinta. Y dos veces en la primera, segunda y tercera. Ahí. Ahí. Entonces nos queda... Ahí. Y después por último hacemos... Ahí. Dos sostenido, siete sus. Ahí. La cejilla en el traste cuatro. Cuarta en el traste seis. Y la segunda en el traste siete. Ahí. Hacemos... Y después corremos este dedo para acá y nos queda... Dos sostenido, séptima. Ahí. Ahí. Y ahí estaría toda la primera estrofa, ¿no? Voy a tocarlo una vez más. Cuatro veces en la segunda estrofa. Y bueno, la segunda estrofa ya la tocamos rasgueando. Y bueno, ahora vamos a tocar la segunda estrofa. Ahí venimos de la primera. Ahí tenemos la segunda estrofa. Así que bueno, arrancamos. Acá vamos a hacer un rasgueo más o menos. Bueno, el ritmo se lo tienen que dar ustedes. Yo acá el rasgueo lo hago con un solo dedo, con el dedo índice, así. Ahí rasgueo ahí. Ahí hago uno para abajo, tres para arriba y tres para abajo. Ahí más o menos. Ahí. Ahí con este solo dedo. Ahí. Ese es el rasgueo más o menos. Traten de seguir el ritmo de la canción. Ahí. Y bueno, ahí les paso los acordes. Arrancamos con el fa sostenido menor. Mi mayor. La. Mi mayor. Y volvemos al fa sostenido menor. El mi mayor ahí. La tercera, primer traste. Cuarta y quinta, segundo traste. Ahí. El la mayor ahí. Segunda, tercera y cuarta, segundo traste. Entonces nos queda fa sostenido menor. Mi mayor. La mayor. Mi mayor. Nos quedamos en el fa sostenido menor. Ahí el sol. La con bajo el sol. Sol. Dos sostenido séptima. Y después hacemos fa sostenido y... Esto que es un fa sostenido menor séptima. Primera, segunda, tercera y cuarta. Segundo traste. Quinta, cuarto traste. Y la sexta al aire. Ahí. Y por último hacemos con ese... Es un muerto que no pasa de nacer. Un re max siete. Ahí. La primera, segunda, tercera. Traste dos. Y la cuarta al aire. Es un muerto. Re max siete. Do sostenido séptima. Fa sostenido menor. Y mi mayor para ir al estribillo. Y ahí viene el estribillo, ¿no? Y bueno, ahí está toda la segunda trofa. Lo voy a volver a tocar. Y bueno, ahí están todos los acordes de la segunda trofa. Es un quilombo de acordes. Todos los temas de la Versuit son muy difíciles. Me cuesta mucho sacarlo. Así que bueno, vamos a tocar el estribillo ahora. Música 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 Ahí tenemos los acordes del estribillo. Arrancamos con el A mayor, ahí. Así que bueno, el rasgueo es el mismo que hicimos. Música Uno para abajo. Tres para arriba. Y tres para abajo. Música Segunda, tercera, segunda, tercera, segundo traste. Música Música Y después volvemos al fa sostenido menor. Y hacemos... ahí. Un sol con bajo en la. Música Primera y segunda, traste tres. Tercera, traste cuatro. Cuarta, traste cinco. Y la quinta al aire. Música Música Después re. Ahí cambiamos el rasgueo. Hacemos... Música Dos para abajo. Dos para arriba. Abajo arriba. Música Paso el senido menor. Música 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 Y después mi. Música Y bueno, ahí están todos los acordes del estribillo. Y bueno, después se repiten las dos primeras estrofas, tal cual como la vimos, así. Música Ahí, exactamente igual. La primera estrofa va arpegeada y la segunda ya va rasgueada. Música Música Ahí está. Y del estribillo también, tal cual como lo vimos. Después del segundo estribillo viene el solo de bajo, ¿no? Que ahora le voy a pasar la base para el solo y ya nos vamos al final de la canción. Música Ahí, nos quedamos en el mi mayor. Música Y ahí viene el solo. Música Ahí el re mayor. Música Música Mi mayor. Música Ahí. Tenemos si menor séptima. Ahí. La cejilla traste dos. Segunda traste tres. Cuarta traste cuatro. Entonces vamos de vuelta con el solo. Música Re mayor. Música Mi mayor. Música Si menor séptima. Música Y de vuelta el mi mayor. Música Ahí. Música B mayor. Música Cuando dice cuatro ebrios. Música Mi mayor. Música Y así sucesivamente hasta el final, ¿no? Y después termina. Música Y termina con el F sostenido menor. Música Y el F sostenido menor séptima. Música F sostenido menor. Música Do sostenido menor séptima. Música Y termina con el F sostenido menor. Música Y bueno, ahí están todas las partes de la canción. Música Perdón si por ahí voy muy rápido o me salteo algo. No sé explicar de otra forma. Pero bueno, espero que más o menos le puedan agarrar la mano. Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarrea, para el fogón. Un clásico de la Versuit que no pueden no saberse. Música Muy bien amigos y amigas, hasta acá el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Si es así, háganmelo saber abajo en la caja de comentarios. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba. Y bueno, como siempre, mil gracias por estar ahí del otro lado firmes bancando los trapos bien ahí. Nos estamos viendo la próxima en el próximo video. Se me cuidan mucho y les mando un abrazo guitarrero. Música